Ahí le va pa' toda la gente de Monterrey y nos vemos este sábado 26 de octubre con mi compa Lenin Puro grupo codiciado viejo, al millón, domo care, domo care viejo, al millón Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren como estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas, al trabajo le eche ganas, yo soy gente de accionar Salud viejo Arriba Monterrey loco, nos vemos en Monterrey 26 de octubre viejo Con ningún temaster escuchando al millón Un gallito descaido, el que no es sabor Cuanta ventura perfecta, pura mota de receta De la que crece encerrada, por favor 26 de octubre Monterrey, Nuevo León, nos vemos, domo care Tomo care Al millón Puro codiciado loco Lenin Ramírez, al millón Eso viejo Amén